Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy y vamos a jugar Que se nos inunda la casa, si si si, acá nos inundamos todos muchachos Estamos en un hobby aquí esperando y aquí va a comenzar el tsunami Así que tenemos que subirnos en las partes más altas, siempre en las partes más altas muchachos Porque ahí viene el tsunami, tenemos que sobrevivir a todos los tsunamis que se nos presenten Así que no olviden dejar su like y suscribirse para más videos de este estilo Y vamos a sobrevivir, hay tantas personas aquí que ni siquiera ya me veo muchachos Y miren como se va inundando todo cada vez más Parece que este fue bastante fácil, estamos sobreviviendo muy bien a todo esto Ok, mi compañero se acaba de tirar sin algún motivo Pero ya saben que si les gusta este tipo de videos no olviden dejar su like y suscribirse precisamente Para ver más videos y también comenten que juego de rolos les gustaría que juegue Dejenlo en su momento ahora, ahora mismo en los comentarios Pues bien, creo que ya hemos sobrevivido a la primera etapa Espero que no sea una segunda etapa porque si no me bajé y me voy a morir Ok, vengo medio, ok Hemos sobrevivido muchachos Así que me siento muy orgullosa de todos nosotros por haber sobrevivido a esta primera etapa Tenemos una supervivencia, 10 puntos y nuestro tiempo Mejor tiempo Bueno, parece que nuestro mejor tiempo es el tiempo que estamos teniendo Y también estoy viendo 3 gemas Ok, vamos a sobrevivir en una mansión Así que vamos a tener que averiguar cuál es la parte más alta de la mansión Para poder sobrevivir Esa persona puede volar, eso no es justo A ver, suban, 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 suban Vamos, 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 vamos Que está viniendo el tsunami, está viniendo el tsunami Suban, suban, suban Una parte alta, una parte alta Ok, encontré la escalera Síganme, síganme, síganme Encontré las escaleras Ok, creo que estamos en la parte más alta de la casa No hay otra parte más alta Estamos literalmente en el... Este no es el sótano Sería... No sé cómo se llama Uy, yo me he olvidado Pero no estamos en el sótano Estamos en lo inverso Al sótano Y esta es la parte más alta El ático Ahí está Si sabían qué palabra era Dejenlo en los comentarios Y comenten ático Blue, ¿y cómo no vas a saber cuál es el ático? Y miren, a ver Está viniendo el agua Está subiendo Pero hemos podido sobrevivir Gracias a que encontramos las escaleras Para poder subir Muy bien, gracias a eso Podemos sobrevivir Y ahora nos vamos a ir A la tercera prueba definitiva De los tsunamis Para poder sobrevivir Muchachos A ver, tenemos Tengo puntos Dos supervivencias Seis gemas A ver Titanic Iceberg Ok, el siguiente mapa Es en el Titanic Y tenemos que ir a la punta más alta del mapa Que siempre va a ser un Iceberg Entonces los Icebergs son las cosas Más altas de todo el mundo Así que tenemos que ir siempre a la punta del Iceberg Ok, estamos en la punta del Iceberg No hay nada más alto Que estar en la punta precisamente de un Iceberg Y aquí estamos Junto a todos los chicos Preparándonos ¿Por qué se desarma? ¿Por qué se está desarmando? Ay, 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 ay Eso me dio Demasiado medio, vamos a quedarnos de aquí quietitas porque no sabemos que es lo que puede pasar, porque apareció un sombrero gigante con un conejo no estoy entendiendo nada, pero miren como se está ahogando todo como se está inundando todo que bueno que encontramos la parte más alta del iceberg aunque me dio miedo por un pequeño momento porque se ahogó todo y eso no está nada a ver muchachos eso no está nada a ver pero no se preocupen aquí estamos, aquí nos preparamos y aquí vamos a sobrevivido porque somos los mejores, tenemos 9 gemas 3 supervivencias, 40 puntos somos precisamente los mejores y volvimos aquí ¿qué me pasó? pero muchachos ¿qué me pasó? ¿por qué de repente soy un campnap calvo? ¿pero qué está pasando? ¿por qué ya no soy blue? ¿qué me pasó? ¿en qué momento me transformé en un campnap calvo? ¿qué está pasando? nunca me había pasado algo parecido en la vida muchachos alguien alguien me ha robado campnap, me ha poseído me ha dejado calvo y eso no está nada a ver ¿cómo es que yo termine siendo un campnap calvo? ¿qué es lo que está pasando? me hackearon alguien me hackeó muchachos estoy muy por ciento asegurado sobre eso pero no sé qué pasa pero no vamos a terminar el video por eso porque un hacker me ha cambiado la guía pero no vamos a terminar el video por eso uy mía que tan cerca estamos del agua que impresionante podrán hackearme podrán dejarme calva pero nunca nunca van a hacer que pierda porque soy muy buena jugando a todos estos juegos blue por más que se transforme en campnap por más que se quede calva por más que lo que sea nunca van a nunca van a poder superllarme aunque me cambien la yopa aunque me pongan así nadie de los nadie me va a superllar jamás así que no se preocupen tenemos 12 gemas y estamos muy muy preparados para todo lo que pueda pasar nos vamos a otro juego torre abandonada somos un campnap calvo pero no pasa nada blue sigue siendo el mejor en este mundo no se preocupen porque blue sigue siendo blue y yo sigo siendo yo así que aquí estamos perfecto subimos agarramos estas monedas que son muy importantes seguimos subiendo con mucho cuidado porque me acabo de de tabar no no te tabes no te tabes blue blue camden blue camden blue camden y les digo muchachos no pierdo la habilidad para ser muy increíble en los juegos por más que se han puesto otra skin por más que me hayan hackeado no pasa absolutamente no porque somos muy urbanos en este juego así que no importa nada no se preocupen no se despisten porque aquí estamos siendo la sensación del bloque muy bien ok nos movemos uy se acaba de morir alguien por tocar un poco de agua se acaba de morir no puede ser muchacha eso no está nada a ver como se murió esa muchacha por tocar un poco de agua pero nos vamos al último juego del tsunami que es otra vez este mismo donde me hackearon el gigante de roblox y vamos a subir a subir a subir por aquí mientras el agua sube nosotros estamos aquí muy bien estamos en la parte más alta y aunque más les repito que más ya cambia que la local y más se han puesto una ropa de campnap eso no cambia que blue es la mejor de este mundo porque tenemos 5 supervivencias 15 gemas 62 puntos y somos a muy encantadores así que dejen su like y vayan a suscribirse todos en este momento por esta parte tan défica de este juego y como hemos sobrevivido porque somos definitivamente las mejores de este mundo así que ya saben todos a dejar like y suscríbanse en este preciso momento y vayan a ver los videos que voy a dejar al final del video ya saben vamos muy allá todos corran ahora mismo se acaba de morir alguien al frente de mi embujo no puede ser y hemos sobrevivido así que ya saben muchachos que hacer nos vemos en un próximo video aquí me despido aunque sea blue y aunque haya sido transformada en un campnap medio extraño no pasa nada porque seguimos yendo nosotros nos vemos en el próximo video yendo nos vemos en el próximo video Gracias.